El pasado viernes 9 de abril, autoridades de la Dirección de Infraestructura Educativa, Gestión y Desarrollo Regional y la Dirección Regional Educativa de Grande Eterraba se reunieron con la Asociación de Desarrollo Draque para conversar sobre aspectos que permitan, mientras se formalizan los trámites, para la construcción del colegio un espacio para la formación de los estudiantes en el Salón Comunal. La Asociación de Desarrollo de la localidad a cargo de Carolina Fallas Bermúdez se comprometió a facilitar el espacio para que los jóvenes, por medio de la educación combinada, no pierdan su formación en este curso lectivo. A su vez, la DIES se comprometió a coordinar con el área de salud correspondiente para la revisión de instalaciones y levantamiento de la orden sanitaria girada al inmueble. El proyecto del Centro de Estudios tiene 186 millones de colones y la Junta debe realizar los trámites para la apertura de una cuenta a fin de iniciar las gestiones de los procesos de contratación. Catalina Salas, directora de la DIES, explicó que según el cronograma del proyecto, en este año se desarrollarían las gestiones internas y para el segundo semestre del 2022 se entregaría la primera etapa del inmueble. Estuvimos más de una hora llegando a varios acuerdos importantes sobre cómo brindar el servicio educativo en esta temporalidad hasta que se construyan las obras para el nuevo liceo, las cuales están programadas y gestionarse durante este año 2021 y en el 2022 más o menos en el primer semestre y posiblemente nos tome unos dos meses más durante el 2022 para poder concluir las obras. Este es un cronograma que ya se ha presentado a la comunidad en el cual la DIES está trabajando para poderlo gestionar. Parte muy importante del cumplimiento del cronograma es la gestión que la Junta Administrativa también realice para poder realizar el proceso de contratación que se requiere y sobre esto pues estamos trabajando también en la asesoría que se les deberá brindar a la Junta Administrativa. Por otro lado, bueno, en cuanto a la apertura de la presencialidad, se trabajó con la Asociación de Desarrollo para llegar a acuerdos los cuales permitan aperturar el Salón Comunal en coordinación con el Ministerio de Salud. Según el presupuesto, la edificación sería de cinco aulas, baterías sanitarias, área administrativa, zona de acceso y comedor estudiantil. La Dirección de Infraestructura Educativa realizará un acompañamiento y asesoría a la Junta Administrativa del Liceo para lograr de manera expedita el proceso de contratación.